Lele, 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 le de más dulce tú la ti niña dime cosas que suenen bonito y llena con tu hechizo mi existir que a cambio yo seré la luna y en tu ventana suave brisa en tu almohada el sentinela de tu piel enamórate de mí solo para ti tengo guardado todo el mundo lleno de sueño por cumplir enamórate de mí solo para ti siento algo bello y muy profundo y quiero hacerte muy feliz enamórate 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 de mí ser gadiota del mar de tu sonrisa peleron tus caricias hasta el fin agua salada que cae por tus mejillas para beberme niña tú sufrí que a cambio te daré mi vida con cada beso y todos tus deseos yo lo pondré niña a tu piel enamórate de mí solo para ti tengo guardado todo el mundo lleno de sueño por cumplir enamórate de mí solo para ti siento algo bello y muy profundo y quiero hacerte muy feliz enamórate 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 de mí enamórate de mí solo para ti tengo guardado todo el mundo lleno de sueño por cumplir enamórate de mí enamórate de mí solo para ti tengo cargo bello y muy profundo y quiero hacerte muy feliz enamórate enamórate de mí solo para ti siento algo bello y muy profundo y quiero hacerte muy feliz enamórate